Bienvenidos a Gona in Life Como siempre, en todos los juegos hay que empezar por lo más bajo Así que en el día de hoy vamos a hacer un par de trabajitos Para ir consiguiendo un poquito de dinero y fama Lo primero os quería enseñar antes de ponernos a trabajar en lo nuestro La guarida, donde vive un ladrón Yo vivo en la torre del reloj Ya sabéis que para robar hace falta tener muy en cuenta el tema de la hora Y vivir en un reloj pues ayuda bastante Aquí tengo todas las cositas que voy robando De momento son pocas porque estoy empezando en el juego Pero como os digo si llegamos a ser el rey de los ladrones Todo esto estará lleno de cuadros, de joyas y todo lo que podamos pillar Vamos a robar todo lo que hay en esta maldita ciudad Eso sí voy a tener que tener muchísimo pero muchísimo cuidado Porque los guardias de la ciudad ya me conocen Y de hecho si nos cruzamos con ellos creo que tendremos algunos problemas Para conseguir los trabajitos más básicos que os decía Vamos a visitar a uno de mis contactos que se llama Vaso Podría ser un vaso de agua pero no Sus padres le pusieron de nombre Vaso porque eran unos tipos con muchísimo humor Y este coleguita que vive pues en lo más profundo de los barrios más buenos Ya sabéis Es el que me puede dar los primeros trabajos Trabajos aún como os digo básicos Pero si hacemos bien nuestro trabajo Supongo que nos dará trabajos muchísimo más molones No vive muy lejos de la zona en la que nos encontramos Así que no va a ser grande el viaje que tenemos que hacer Vive en el sótano de una taberna chicos Ya sabéis que siempre todo el mundo al final termina yendo a la taberna Así que vivir en el sótano de la taberna es un buen plan Por aquí hay gente quejándose de todo Como siempre en todos los juegos Pero nosotros vamos a ver a Vaso que está aquí El coleguita del cuervo Nos manda mensajes con su cuervo y todo Un tipo muy majo ¿Qué tal Vaso? ¿Qué pasa? Es que me ha aficionado a robar chicos Vamos a ver Aquí hay muchísimos trabajos Pero yo creo que voy a coger los dos primeros Uno a lo mejor me deja con las ganas Así que dos yo creo que es la medida adecuada Vamos a leer un poco lo que es la historia de los robos Porque puede ser interesante o nos puede servir Para saber un poco que vamos a robar y ponernos en situación Hace tiempo encerraron a un pintor en el manicomio de Moira Estaba cuerdo No te preocupes Vaso Déjame un poquito pasar de abajo Que tío vas pesado eh Como habla Como casca Por eso tiene todos los trabajos él Estaba cuerdo cuando entró Y más sonado que un burri querido cuando lo sacaron Un día se puso a pintar todas sus chaladuras Pero hace poco que se suicidó Y desde entonces sus obras han subido de valor Como la espuma He descubierto donde se encuentra una de ellas Cógela Y aprovechemos Su repentina popularidad Vale Tenemos que robar un cuadro Eso me gusta Vamos a aceptarlo Y a seguirlo Tengo muchas agallas Señor vaso de agua Pero también quiero Ver que pasa con Willy el enfermo Roba el reloj de oro de Willy el enfermo Willy el enfermo se merece todo lo que le pase Era el amo y el señor De todo surco negro Con su reloj de bolsillo de oro Pero le estimaba a sus zorras Dinero siempre que podía Es seguro que tiene los días contados Con la tenebra, la sífilis galopante Quiero ese reloj antes de que algún tirado Con suerte lo agarre Vale Tenemos también que robar a Willy Un reloj de oro Perfecto Pues yo creo que con estos dos trabajos Para empezar vamos bien Muchas gracias señor vaso Por darnos trabajitos No me van a pillar Tú tranquilo que no me pillan Eso sí Ahora tendremos que ver Dónde están los trabajitos Y si no nos pillan demasiado lejos Ahí te dejo con tu chachara Hijo mío Cómo habla el tío Piquito de oro le llamaban Nuestro objetivo no está demasiado lejos El tema de la pintura Que es lo cual vamos a empezar Eso sí Y por aquí como os digo Hay muchísimos guardias Y creo que lo mejor sería Ir haciendo un poco de parkour Para vacilarles Y sobre todo no cruzarnos con ellos Por las calles Porque eso sí que puede ser Fatal También aprovecharemos un poco El tema de la oscuridad Que ya sabéis que los guardias En la oscuridad Siempre se llevan genial Vale Nuestro objetivo está por ahí A 22 metros Eso no está nada lejos Nada lejos para mí chicos Un ladrón con muchas expectativas Vale El trabajito Ojo Con los guardias El trabajito está aquí Ahí enfrente Pero ahí de un salto No creo que pueda llegar Y esto Ah vale vale Acabo de Hallar la solución Me vienen las ideas Vamos a colgar una cuerda de aquí Y así podremos saltar Bien pensado Gona Te vas a hacer el rey de los ladrones Lo presiento No no creo chicos Que sea tan fácil Vale En esta ventanita Está nuestro cuadro También vamos a salirnos Un poco del tema del contrato No creo que robe solo Lo que hay en el contrato Creo que también vamos a robar Un poquito más Por ejemplo por aquí Hay algo que Tiene cerradura Y si tiene cerradura chicos Es que guarda algo interesante Y con mis queridas ganzúas No se me resiste nada Hasta caja fuerte Se he abierto ya No tengo demasiada habilidad Pero me apaño Vale a ver que hay aquí dentro Uff Que hype Un monedero Vale El dinerito siempre viene bien Y una carta Carta de puesta en libertad De Moira El tipo estaba loco Y estaba en un sitio Que se llamaba Moira Y parece que le liberaron Muy bien Eso nos parece muy bien Vamos a robar un poquito más Por aquí voy a usar Toda mi concentración Y por aquí no hay mucho más Solo el cuadro ese Otra cartita por aquí Que igual Vamos a coger A ver si pone algo interesante Pedido de cuadro Su trabajo me ha llamado La atención Esperaba poder encargarle Siete copias Del bello cuadro Dandy con cabeza de gallo Tenía que estar un poco loco Para dibujar gallos Pero bueno No nos vamos a meter en eso A nosotros nos importa poco Chicos Los ladrones van a lo que van Pues voy a robar este cuadro A ver Tan sencillo Tan sencillo No hay medidas de seguridad Ni nada así El tipo estaba loco Para tener cuadros tan valiosos Y no esconderlos Vale Hemos hecho el primer robo Chicos No ha sido nada difícil Espero que el segundo robo Sea más complicado De hecho Por aquí hay una tubería Y voy a echar un ojo Por si acá se hubiera algo más Que normalmente cuando hay cosas de estas Es que algo más hay escondido por ahí O podemos robar alguna cosita más Que esté chula Ahora también tengo que localizar El nuevo robo Que es el reloj de oro Y si el tipo Depende de donde se encuentre La cosa puede ser bastante difícil Vale Esto da las calles Y por aquí podríamos Ostras 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 Por aquí ya podríamos bajar Y ver donde está el nuevo robo Pero voy a tener cuidadito Con los guardias primero Dale chicos Que tal lleváis la noche De puta madre Os va bien la vida Vosotros sois guardias Y la vida os sonríe Yo tengo que estar robando Y ojo Que me van a ver No sé en qué dirección Van esos guardias Bueno Parece que su camino Sigue por ahí O vienen otra vez Vienen otra vez Vale vale Ojo Ojo Estoy en oscuridad ahora mismo No tendrían por qué verme Nos vamos a ir a un sitio Tranquilito Y vamos a buscar Donde es la siguiente misión Malditos guardias Pesados Podríais ir un poquito Por ahí ya Si si Por ahí Vale estoy viendo Una zona por donde Puedo volver a subir A los tejados Así que lo mismo Sería la mejor idea Pero siempre manteniendo La distancia Que incluso los guardias Nos pueden oír Con cuidadito No sé hacia donde van Pero yo creo Que por aquí Hay algunos callejones Muy chulos Uy aquí hay una cerradura Vale chicos Nos salimos Nos salimos De los trabajos Voy a intentar colarme En esta casa Estoy en plan ladrón Hoy chicos Solo espero que los guardias No vuelvan a acercarse Por aquí Si tenemos suerte Podemos robar Alguna cosita más Uy madre Había una sombra por ahí Y me he cagado vivo Vale Aquí que hay chicos Vamos a Meternos en situación Hay muchos armarios Y una tubería Pues no parece que haya mucho Apagamos las velas No me gusta la luz Y ahora si Aquí dentro Al menos si tenemos La seguridad Para poder poner El otro contrato El otro robo que teníamos Así que le voy a dar caña Vale Ya tengo seleccionado El nuevo trabajo No está demasiado lejos De esta zona Así que Estaría bastante chulo Salir a la calle Pero voy a intentar salir Por una de estas tuberías A ver si igual salimos En un sitio Que no esté Tan rodeado de guardias Porque ahí hemos tenido Algún percance Y los guardias Se van moviendo muchísimo Y no quiero No quiero que me pillen Tan fácilmente Vale Esto sale en un callejón Perfecto Desde ahí Desde el callejón Lo vamos a ver un poco mejor Porque imaginaros Que abro la puerta de la casa Y están justamente en la puerta Eso sería Una verdadera movida Nuestro objetivo Se encuentra por ahí A 25 metros Y con cuidadito Vamos a ir hacia allí Pero por esta zona No vamos a poder avanzar Y los guardias vienen por ahí Vale Vamos por los tejados Chicos No me la juego más Estar en las calles Es lo más peligroso Estos son ciudadanos Hola Buenas noches Caballero Buenas noches Que tengan buena noche Yo estoy robando Yo estoy robando y tal Y tú que Bien, bien Sí Me ha ido bien el día Poco guardia Estaba viendo yo por aquí Y antes lo digo Y antes aparecen Pues me bajo Me bajo por aquí Vamos a aprovechar Todas las callejuelas Todo lo que podamos Nuestro robo está cerquita Vale, escalando Vale, perfecto Por aquí podríamos robar Pero quiero ir a por el reloj de oro Tengo muchísima curiosidad Vale, 11 metros 8 metros Es aquí Perfecto Pues para adentro A otra casita Que nos colamos Que habrá dentro Vamos a robar todo Dámelo todo, baby Quiero un relojito de oro Lo mismo Casa de mala reputación Ostras, hay sangre en el suelo y todo ¿Qué dices? ¿Hay una rata ahí? ¿En serio? Hay una rata Increíble No sé si el tipo está en casa Así que tengo que tener cuidado Porque si me pilla Wow, podría ser una movida Pero vamos a ir hurtando Todo lo que podamos Un abre cartas Genial Me gusta abrir cartas En mis tiempos libres Forzar cerradura Todo va a caer, chicos No se me va a pasar nada Vamos con la ganzúa Que ya estoy pillando nivel aquí Vale ¿Qué hay ahí dentro? Alégrame el día No hay mucho Un frasco de perfume Bueno, algo es algo Una petaca Perfecto Luego nos tomamos un trago Si los robos salen bien ¿Qué más tenemos por aquí? Y ojito Voy a moverme con cuidado Un cuadro Un cuadro Un cuadro Un cuadro, chicos Algo ahí escondido En ese cuadro Pero antes del cuadro Vamos a echar un ojo En la casa no se oye nada Y parece que el tipo no está Pero no sé si fiarme mucho Sí que estoy oyendo Alguna cosilla por ahí Pero creo que es de la calle Vale Otro frasco de perfume El tío Al menos Se echaba mucha colonia Aunque tenga ratas en casa Que eso ya da mal rollo De por sí Vale El cuadro lo vamos a mirar Luego Pero Primero ¿Qué tenemos aquí? Otra salita Con un poquito de luz Las luces las apagamos Me llevo muy mal Con las luces Y aquí hay un periódico Vigila los perros De la guardia Bueno No me interesa mucho Un marco de una foto Perfecto Y creo que poco más Podemos mangar Sí, sí, sí Aquí hay muebles Vale Vamos a forzar un poco más Y ese cuadro chicos Tiene algo grande ahí detrás No sé si Lo mismo a lo mejor Nos manda otra zona Para robar el reloj Que también podría pasar Un anillo Perfecto Por aquí más armarios Wow Esto sí tiene Unas rejas metálicas Para que no roben ¿Cómo se lo sabe el tío? Igual se podrían abrir De alguna manera Pero ahora mismo No sé cómo se podría hacer Vale Tenemos que mejorar Nuestras habilidades Ahora sí Vamos con el premio gordo El cuadro Algo hay en este cuadro Chicos Dame algo Dame algo Para activar eso Lo he encontrado Lo tengo Lo tengo Vale Ojo No me ha salido bien No me ha salido bien Aquí tenemos uno Y hay otro más Algo más que activar ¿Dónde está? Espero no pasarme Porque hay muchas veces Vamos cuadrito Dame otro mecanismo Ahí está Vale lo tengo Ahí está ¿Qué escondes? Oh Una zona secreta Qué bueno Oh Aquí ya hace Willy el enfermo Sobrevivido solo Por su sentido Del humor Vale Por eso había sangre Por aquí Han matado a Willy el enfermo ¿Qué pasa señor Willy? Llevas algo encima Porque te lo mango Un nuevo documento A ver Tengo curiosidad Ah El tío debía dinero A unos tipos Que se llaman Muerdeanguilas Se ha acabado Las chicas quieren su parte O lo dejan Sin las chicas No hay dinero Parece que le han matado Por deudas Interesante Vale Pero aquí tiene que haber Algo más Chicos ¿Dónde está mi reloj? ¿Dónde está el reloj de oro? Quizás a lo mejor Ya se lo han robado ¿No? A la que le mataban Se lo han robado No lo sé Aquí solo tenemos Un cofre Que yo vea Y poco más Wow Espero que esté ahí dentro El reloj de oro El reloj de oro Sí señor Bien Chicos Wow Creía que lo mismo Teníamos que ir a otro sitio A conseguirlo Esto me ha molado Pobre Willy El enfermo Lo siento tío No ha sido nada personal Solo quería tu reloj Y ahora sí Nos vamos a alargar de aquí Echando leches Y como los dos robos Nos han salido bien Lo mejor yo creo que sería Ir a casa Y pensar bien la situación Que bien se siente uno Yendo a casa chicos Con el botín en las manos Y a donde vamos a ir A nuestro querido relojito Chicos Fijaros Se ve desde todas las zonas Es lo bueno Así no me pierdo ¿Quién diría que un ladrón Tiene las cosas más complicadas En la calle Que en los tejados La cosa Se tuerce un poco Nuestro primer día Como ladroncillo novato Ha salido Bastante Pero bastante bien Hemos podido robar El cuadro Que de hecho Lo tenemos aquí ya En nuestra guarida Ahí escondido Es un cuadro un tanto peculiar Porque parece una tía Con cabeza de tigre O de león O algo así Pero bueno Simplemente os quería enseñar Un poquito De que va este juego De ladrones Es un juego Con una ambientación Bastante Bastante chula Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Este rollo de ladroncillos Ahí robando el reloj a Willy Robando el cuadro Y todo esto Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar ese like Si os gusta mucho este tema Pues quizás a lo mejor Algún otro día Por ahí suelto Podamos hacer algún robo más Un poquito más avanzado Quien sabe Y sin más chicos Como siempre Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás